Pablo Sánchez presentó la muestra anual de batería con los alumnos de su academia. Nosotros por supuesto que estuvimos allí y los acompañamos. Estamos en el Beat Club de la calle Perú, una locura este bar y estamos con un compañero de canal, de programa y yo te diría el que hace las notas internacionales más copa, el señor Pablo Sánchez. ¿Cómo estás, Pablito? Muy bien, la verdad que un honor estar de vuelta acá en Boomerang y bueno, muy expectante del tema de mi muestra de alumnos de batería que se va a hacer hoy acá en el Beat Club. Pablo Sánchez, Drum School. Contame, ¿cómo son las clases? ¿Los chicos están entusiasmados por la muestra de hoy? Sí, la verdad que están muy entusiasmados. Bueno, vamos a estar tocando temas de distintas épocas. Va a haber una sección de pista y una sección con banda, con una banda real, digamos. Así que bueno, la idea de esta muestra justamente es para que el alumno entre en esa presión de cómo va a reaccionar con el público, con un escenario, con luces, como para, digamos, que se vaya adaptando a lo que sería un show en vivo. ¿Y los chicos tienen un lugar físico? ¿Tenés tu academia? Sí, yo estoy dando clases en un estudio que está enfrente del Coto. Bueno, y ahí, bueno, el estudio está equipado con batería, con sistema de audio. Y estoy dando clases de lunes a viernes, de 11 a 7 de la tarde. Muchas gracias, Pablito. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, aguante Boomerang. Aguante Boomerang. Aguante Boomerang.